Hablar de reggae en Uruguay es sinónimo de hablar del Congo, banda que lleva más de 20 años en el escenario. Podemos hablar también de que están cerca de la culminación de la trilogía de los tres colores que son verde, amarillo y rojo. Comenzaron en el año 2004 con Verde Verdad, siguieron con Amarillo Orar y se viene Rojo Vivo. Los tres colores que conforman la bandera de Etiopía, la cuna de este género musical. Si hablamos también de referencias musicales, podemos hablar de Bob Marley, de Peter Tosh, de Jimmy Cliff, pero también de otros no tan conocidos, como es el caso de Jacob Miller, que justamente un clásico de este legendario del reggae es el que eligieron tocar para hoy en su versión para TV Ciudad y también va a tener un invitado muy especial, es el caso de Federico Lima. Bueno, esta canción es un clásico del reggae, digamos, pero es como para conocedores, digamos. Es un clásico de la gente así del género, digamos, de los cultores del género y queríamos acercarlo a la gente que no conoce, que no es tan cultora del estilo, acercarlo y coincide con que Fede también es un tema que le gusta mucho y, bueno, el apagón también y, bueno, nada, quedamos todos de acuerdo en hacerlo. El invitado, bueno, es un feeling que la banda tiene con el artista acá, con Federico, que es un amigazo, primero de hincha del Congo, creo que desde hace un tocaso y, bueno, ahora lo tenemos acá y creo que para él también es algo, es un momento especial, me parece a mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y ahora quiero invitar a un integrante de la familia del Congo, Al socio, que no va a dejar aquí su arte. ¡Fuertes aplausos! La otra tarde te pasé a buscar Estaba con mis amigos que me hicieron animar Llevé un pañuelo rojo para hacer de tu antojo Pero la culebra me tiró el mal de ojo Yo igual le quise responder Y a la puerta de tu casa yo me animé Derrape una serenata con dos tachos y una lata Para que tú seas mi reina y yo tu galán Red love can't live in a tenement yard Red love can't live in a tenement yard Tuma guachi guachi guachi, toma su 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 Guachi guachi guachi, toma su 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 La otra tarde La otra tarde te pasé a buscar La otra tarde La otra tarde me pase a buscar Dread like keep living in atrean am札a Dread like keep living in atrean am札a Why shouldn't you watch, być ready atinsu WATCH, być ready atinsu Data left, być ready atinsu Dread like keep living in atrean am札a Dread like keep living in atrean am札a Wachi 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 tuma susu susu Wachi 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 tuma susu susu I betrayed, mi natuena menja I betrayed, mi natuena menja Kiki ba I betrayed, mi natuena menja